Gusto de escuchar al doctor Daniel Chan, que para mí es uno de los médicos con mayor criterio clínico del mundo, y creo que es un gran médico rehabilitador, creo que una cosa va atada con la otra, que tuvo la suerte y el mérito de haberse formado en parte de su vida con el doctor Charles Rockwood, con el cual ha aprendido a operar, a hacer diagnóstico y también a rehabilitar, así que va a dar la oportunidad de escucharlo en cuanto a lo que ha aprendido. Daniel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. No sos objetivo médico, así que lo voy a tomar así. Mi idea simplemente es transmitirles lo poco o mucho que pude interpretar, incorporar. Richard Rockwood y lo que he ido incorporando también a lo largo de los años en base a la práctica de la ciencia de hombro, que ya van a ser 30 años y más años de traumatólogo. Entonces, si bien el título es que aprendí con Charles Rockwood de rehabilitación de hombro, que es la base principal, también hubo cosas que se han ido incorporando a lo largo del tiempo. Todos ustedes conocen a Rockwood, ha sido uno de los autores más rendidos en la década, sobre todo en el 90, en lo que es la ortopedia y traumatología. No se existe en la cirugía de hombro, he tenido la suerte de haberlo discutir en ateneos generales de ortopedia y traumatología y realmente tiene conceptos muy sólidos. Dicho sea de paso, tiene más de 90 años en este momento. Y ha escrito obras documentales, como por ejemplo, los tomos de fracturas de ortopedia y traumatología, que prácticamente es un material de consulta a nivel internacional. No creo que haya un residente de ortopedia y traumatología que no conozca esa obra, a la vez que las distintas ediciones de la obra sobre los hombros, sobre cirugía de hombro que escribió con Max. Entonces, yo voy a tratar de transmitirles cosas que no se le pueden discutir a una persona, que son su fe y su experiencia. Esto no tiene nada que ver con la fe, pero sí con la experiencia y con ver que algunas de las herramientas que me transmitieron me fueron útiles aplicándolas en mi contexto. Una de las cosas, entonces, si vamos ya a comenzar específicamente con este tema que aprendí, es que hay que evaluar adecuadamente al paciente y partir de un diagnóstico correcto. Desgraciadamente, yo veo que en muchos ámbitos se está eligiendo hoy un diagnóstico difuso y conceptos como el de hombro doloroso o dolor subacromial realmente para mí no tienen ningún sentido e implican partir de una base errónea. Y esto que les digo no es una exageración. Fíjense, este es un estudio que hizo la Agencia de Salud de Estados Unidos y la conclusión a la que llegaron, que también la publicó, como ven abajo en Washington Post, es que la mayoría de los americanos va a tener en algún momento de su vida un diagnóstico incorrecto o tardío. Entonces, el hombro no escapa a esto. Y realmente uno lo ve con mucha frecuencia en su consultorio. ¿Y por qué se produce esta situación? Bueno, el sistema influye. Hay un dicho en Japón que dice tres horas de espera, tres minutos de atención en relación a lo que es visitar a un médico y a alguien se le ocurrió hacer una evaluación real de esto en un gran hospital de Japón, hacer toda la estadística de las consultas y en realidad es un poco, una exageración, pero un poco, porque una consulta en Japón dura más que tres minutos, pero en realidad dura en promedio seis minutos. Y realmente es imposible, sobre todo en una patología del hombro tan intrincada, con tanta superposición de manifestación de síntomas viscerales y psicológicos, que uno pueda hacer un diagnóstico y conocer mínimamente al paciente en seis minutos. Por otro lado, les hablaba del famoso hombro doloroso o fricción subacromial o dolor subacromial o incluso el viejo término que todavía algunos siguen usando de periartritis de hombro y la realidad es que, como dicen estos estudios, una etiqueta no abarca todas las posibilidades. Se han descrito más de 90 diagnósticos diferenciales en la patología del hombro, entonces es imposible que un nombre nos permita separar esas 90 posibilidades o más de 90 posibilidades. Otro factor que influye y que probablemente tiene que ver con el tiempo, pero también con la actitud de cada uno, es el no hacer una evaluación profunda desde el punto de vista clínico, con maniobras adecuadas. Ha habido una corriente que en los últimos años, sobre todo en la rehabilitación, ha de alguna manera subestimado los tests ortopédicos. El error del que parten es que nosotros no creemos que los tests, nosotros los ortopedistas no creemos que los tests ortopédicos sean infalibles, pero aportan información y en realidad sabemos que no hay un test mágico, sino que es la combinación de los tests, por supuesto sumando el interrogatorio al paciente y los exámenes complementarios, que justamente se llaman complementarios, que son un complemento, no son como vamos a ver el factor principal en el diagnóstico en un porcentaje grande de casos, por supuesto, que si yo veo una fractura, va a tener mucho más valor el diagnóstico complementario que el examen clínico. Entonces hay que adaptarse a cada situación. Yo siempre digo que hacer un diagnóstico es como armar un rompecabezas. En algunas patologías hay determinadas piezas que son de mayor tamaño, como puede ser el examen clínico o el interrogatorio o los exámenes complementarios. Entonces hay que adaptarse a cada situación. Por otro lado, vemos también en la práctica hoy como dos corrientes contrarias. Se nos endilga a los traumatólogos que solo tratamos lesiones estructurales y por otro lado entonces a eso se opone una alternativa que es tratar los síntomas. Yo creo que ninguna de las dos cosas es lógica y ningún fundamentalismo es lógico, menos en medicina. Ese lujo se lo pueden dar los políticos, los médicos, los científicos. No nos podemos dar el lujo de los fundamentalismos. Fíjense que eso se transmite también en la literatura. Este es un trabajo hecho en Escandinavia donde ponen como criterio de inclusión para, no importa el tratamiento, es ondas radiales de presión para el tratamiento del dolor, como ellos lo indican, subacromial. Y ya partimos ahí de un término que a mí mucho no me suena bien. Y ellos ponen como criterio clínico de inclusión que el paciente tenga un dolor subacromial de tres meses de evolución, que tenga entre 18 y 70 años y que tenga una maniobra de Kennedy Hopkins positiva. Eso solo habilita que uno le indique al paciente ondas radiales de presión. Entonces yo les puedo mostrar este caso. Este paciente tenía entre 18 y 70 años, tenía más de tres meses de dolor presente, digamos, de evolución, y además tenía una maniobra de Hopkins positiva. Pero lo que tenía este paciente, no sé si llegan a ver acá, es una metástasis de un cáncer de pulmón. Y sin embargo, hubiera perfectamente, digamos, cumplido los criterios de inclusión de ese trabajo científico y hubiera sido un paciente pasible de ser tratado con ondas radiales de presión según ese criterio. Entonces, vamos a recurrir a Aristóteles que hace 2.500 años decía que la virtud está en el término medio y que los excesos no son lo ideal. No hay que tratar únicamente o pensar únicamente que un paciente va a tener una lesión estructural, ya se los voy a mostrar por qué, ni tampoco ignorar frente a una lesión estructural muy evidente que la misma está y pensar en una teoría estrafalaria demasiado compleja. Otro tema que influye mucho en los errores es sobreestimar el tratamiento. Y a veces eso se produce por ignorancia, a veces por falta de escrúpulos o por las dos cosas. Y la realidad es que ustedes pueden observar en este esquema que en la relación entre el paciente y el profesional hay una cadena de eslabones y no se puede sobreestimar un solo eslabón. El problema es que lo que da dinero es el tratamiento. El diagnóstico, desgraciadamente, no está valorado de la misma manera que el tratamiento y la realidad es que eso lleva a que haya incluso en el sistema un apoyo muy grande al tratamiento. Hay sociedades científicas de tratamiento, no hay sociedades científicas de diagnóstico clínico. No tendría auspicio ese tipo de eventos si hicieran congresos solo de diagnóstico clínico. Y esto lo puntualizaba una persona que ustedes seguramente todos conocen, que es Ben-Kindler, que insistía en esto. Se hacen muchos esfuerzos en desarrollar nuevas terapéuticas, pero no hay un esfuerzo proporcional en desarrollar nuestras habilidades diagnósticas. Muchas veces el problema es que se pone el carro adelante del caballo y eso lo vemos con nuevos métodos de tratamiento que surgen. Fíjense, este es un paciente que vi hace muy poquito en mi consultorio, 22 años, que con el tema de la pandemia comenzó a hacer un programa de ejercicios en su casa utilizando pesas, comenzó a tener dolor de hombro que se cronificó y pasaron seis meses y seguía con dolor de hombro y no un dolor severo, pero frecuente, continuo. Y la realidad es que viene con una resonancia normal, viene con una resonancia en la cual el informe, digamos, no muestra ningún tipo de alteración y tampoco se ve que exista, digamos, ninguna alteración en el estudio y, sin embargo, se le indica como primera opción el PRT. Aquí vemos que el cirujano que lo ve le hace un dibujito y le indica, le dibuja la aguja, no sé dónde le propone que va a inyectar el PRP, pero el mínimo examen físico del paciente demuestra que era un paciente hiperlaxo y que la realidad es que estos pacientes lo único que necesitan es suspender el uso de pesas y de carga y comenzar con un programa de ejercicios adecuado. Otro paciente, por ejemplo, donde uno no ve una lógica en la indicación, un paciente con una fractura de acromion, con una ruptura masiva de manito rotador y ese paciente ya me llegó con varias inyecciones de PRP, lo cual no tiene ninguna lógica. Entonces, a veces se piensa primero en el tratamiento que uno está ofreciendo y el paciente tiene que incorporar ese tratamiento más allá del diagnóstico. Aquí vemos que esto no solamente es con el PRP, este era un paciente de 67 años que llega con esta imagen de ruptura del manito rotador y dos cirujanos le habían indicado el, digamos, tratamiento quirúrgico artroscópico. Uno le indicó un tratamiento quirúrgico a cielo abierto. A mí me llamó bastante la atención esta imagen donde la cabeza del húmero está muy alterada, le pido una radiografía que coincide con lo mismo y el centellograma óseo termina demostrando una hipercaptación muy severa que en realidad estaba determinada por una metástasis de cáncer de próstata. Por eso mismo yo creo que hay que ser muy cuidadoso en cuanto a indicar, digamos, tratamientos en base solamente a estudios como puede ser una ecografía. La ecografía puede ser útil, pero este paciente no le hubiera hecho el diagnóstico del tumor que presentaba. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la secuencia ideal entonces sería primero conocer la patología. Yo no puedo diagnosticar lo que no conozco. En segundo lugar, tener la habilidad para reconocer la etiología y hacer un diagnóstico correcto, descartar patologías asociadas, como hemos visto, prescribir el tratamiento adecuado y reconocer y actuar sobre los factores de riesgo modificables en la medida que sea posible. Un segundo punto a tener en cuenta es no sobreestimar los estudios complementarios. La realidad es que eso se ve con mucha frecuencia y Rokut decía si quieren operar un paciente pídanle una resonancia magnética porque siempre van a encontrar en la resonancia magnética una excusa para operar al paciente. Ya hace varios años Scherr y Uribe demostraron que la prevalencia de lesiones del manguito rotador en personas asintomáticas es muy alta. Ellos vieron en menores de 40 años que un 4% de los individuos que incorporaron al estudio sin sintomatología presentaban lesiones parciales del manguito rotador. Entre los 40 a los 60 años vieron que un 24% presentaba lesiones parciales y un 4% presentaba lesiones completas sin tener síntomas. Y por encima de los 60 un 26% presentaba lesiones parciales y un 28% lesiones de espesor completo. Entonces, si yo asumiera que la resonancia es el factor que determina mi indicación quirúrgica probablemente tendría que operar a más del 50% de las personas por encima de 60 años de gando. También tenemos que tener en cuenta que el advenimiento de la artroresonancia sensibilizó esto mucho más. Y se vio, por ejemplo, que en este estudio en 20 atletas profesionales que no tenían alteraciones en la resonancia convencional 14 presentaban alteraciones que se veían en la artroresonancia. Es decir, la sensibilidad era mucho mayor. Pero esto hay que ponerlo siempre en un contexto porque el trabajo muy interesante que hizo Conor en atletas de elite asintomáticos encontró que el 40% presentaba desgarros de espesor parcial o total siendo asintomáticos y seguidos 5 años no tuvieron, no desarrollaron síntomas aquellos que presentaban resonancias patológicas. Entonces, es muy importante no tomar las decisiones por los exámenes complementarios. Este es otro estudio que se hizo en jugadores de elite de voleibol y se encontró que prácticamente el 100% de los mismos presentaba alguna patología en la resonancia magnética en el hombro dominante. Como vemos, son estudios muy concretos y muy contundentes que nos tienen que despertar la alarma en cuanto a tomar una decisión automática por lo que se ve en las imágenes. Otra cuestión que es interesante viniendo de un cirujano como Rockwood que tenía una gran habilidad que desarrolló muchos implantes como por ejemplo una prótesis de hombro es que la rehabilitación tiene un rol fundamental en el tratamiento de la patología de hombro. Y eso lo podemos ver en las publicaciones de Rockwood de hace más de 30 años y también ver que el tiempo ha demostrado como suele pasar con Rockwood que tenía razón. Este es un estudio que publicó Rockwood en el año 93 sobre la acromioplastia modificada con respecto a la técnica de NIR y si bien él habla de una técnica quirúrgica hace hincapié en que los pacientes deben ser adecuadamente rehabilitados antes de decidir la cirugía y en los pacientes que incluyó en este estudio aún cuando algunos ya venían rehabilitados antes de decidir la cirugía decidió hacer un programa de rehabilitación muy estricto y si ese programa no funcionó recién operó a los pacientes. Y con respecto al manejo de la llamada fricción subacromial hoy hablaríamos más de una tendinopatía sin ruptura del manguito rotador los trabajos han seguido demostrando que esa práctica es la ideal. Fíjense este es un estudio hecho en 2012 102 casos con asignación aleatoria que estaban ya programados para cirugía y a un grupo se le hizo un programa de ejercicios muy concretos para mejorar el hombro y a otro grupo se le hizo un programa muy libre muy inespecífico no tan exacto para tratar un hombro y sin embargo ambos grupos mostraron una mejoría significativa. Es cierto que solo el 20% del grupo con un programa estructurado terminó necesitando cirugía es decir piensen que el 80% de los que tenían una indicación quirúrgica no la necesitaron y un 60% de aquellos con programas inespecíficos terminaron teniendo cirugía aún con un programa inadecuado muchos pacientes andaban bien y evitaban el tratamiento quirúrgico. Este es otro estudio en realidad es un consenso donde hay varios de los referentes actuales de la rehabilitación como Ancuns publicado en 2014 y que toman lo que Rokut ya decía hace 30 años con respecto a que los ejercicios activos son el principal abordaje hay que hacer una revaluación periódica de los pacientes porque eso nos permite adaptar el tratamiento a cómo esto es algo muy dinámico a cómo va evolucionando el paciente pequeña cantidad de ejercicios que ya Rokut indicaba al paciente hacer 5 veces por día los ejercicios yo le digo a los pacientes lo que nosotros buscamos es que tengan dosis homeopáticas de ejercicios repartidas durante el día y una serie de factores más uno de los cuales es muy importante que es no provocar dolor y ya vamos a volver a hablar de eso otra de las cosas interesantes que se ha visto es que la descompresión subacromial artroscópica no proporcionó ningún beneficio sobre la artroscopía diagnóstica es decir que se hacía el procedimiento igual para el paciente el efecto placebo estaba pero en un grupo se tomaba una actitud activa de hacer una tromeoplastia en el otro grupo se metía al microscopio se miraba y se sacaba y sin embargo los resultados clínicos fueron los mismos entonces son muy contundentes los trabajos y para no prolongar no he puesto todo pero podríamos pasar mucho tiempo mostrando trabajos que han confirmado esto otro gran tema de la cirugía de hombro es la inestabilidad glenumeral este es un trabajo publicado en 1992 por Gurgel y Rockwood y yo creo que es un trabajo monumental que no ha tenido la repercusión que debiera tener en el cual ellos proponen un programa de ejercicios para el tratamiento de distintos tipos de inestabilidad y tuvieron muy buenos resultados en determinados tipos y muy malos resultados en otros pero por supuesto que siempre estuvo el plan B que es el que no andaba bien con el programa de ejercicios operarlo los resultados que ellos vieron es que inestabilidades multidireccionales atraumáticas los resultados eran muy buenos en casi 90% de las inestabilidades multidireccionales a predominio anterior y prácticamente 100% de las inestabilidades a predominio posterior siempre los resultados de los programas de rehabilitación son mejores en posteriores en inestabilidades posteriores mejores resultados en ausencia de luxación porque cuando había luxación bajaba la tasa de buenos resultados y no encontraron diferencias en relación al sexo la edad y el tiempo de evolución pero sí encontraron diferencias cuando había un origen traumático ahí los resultados eran los peores en un paciente con una luxación traumática sobre todo cuando había un episodio de luxación más que de subluxaciones la tasa de éxito era del 13% del programa de rehabilitación hablamos de inestabilidades recibantes no de primer episodio por eso consideramos que la rehabilitación es la primera elección en los casos de inestabilidad sobre todo multidireccional y lo que uno busca es rehabilitar los músculos periestapulares en los casos en que existe un trastorno en el control motor a nivel cóptico espinal mejorarlo mejorar la propia sección pero por supuesto puede no ser suficiente esto aunque el paciente mejore y deberemos en algunos casos por ejemplo de inestabilidad multidireccional o de inestabilidad multidireccional con trastorno psicomotriz recurrir a la cirugía pero no es nuestra primera indicación algunos trabajos han confirmado esto con el tiempo este es un estudio en el cual se reconoce que la rehabilitación es una buena alternativa en pacientes con inestabilidad multidireccional y pasamos ahora a otro tema que son las lesiones SLAP Robbock siempre fue bastante crítico del exceso de cirugía en lesiones SLAP y la realidad es que mi experiencia ha sido similar siempre pruebo un programa de rehabilitación excepto que el paciente tenga una falla mecánica muy evidente o que digamos haya hecho rehabilitación sin resultado situaciones en las cuales nos inclinamos por la cirugía pero aún ante un informe de lesiones SLAP en una resonancia en una artro resonancia magnética es una buena alternativa la rehabilitación hubo un gran crecimiento de indicación de cirugía entre el año 2002 y 2010 de las lesiones SLAP este es un estudio que se hizo en el estado de Nueva York y ustedes fíjense se toma como parámetro el crecimiento de la cirugía ortopédica ambulatoria que vemos en verde el crecimiento de la cirugía de hombro y la diferencia a favor del crecimiento de la cirugía SLAP fue en porcentaje gigantesca sin embargo la realidad es que se considera que hoy que es ideal intentar el tratamiento conservador excepto en atletas de alto nivel que se dediquen al lanzamiento o cuando uno no tiene una buena respuesta con el tratamiento conservador y este es un trabajo que en su momento publicaron Levine y Vigliani de la Universidad de Columbia en Nueva York este es un trabajo muy interesante que yo creo que se puede hacer solo en escandinavia porque si hacemos algo así acá vamos todos presos pero ellos tomaron pacientes con lesiones de SLAP y de forma aleatoria los dividieron en dos grupos a un grupo lo operaron y a otro grupo hicieron ver que lo operaban anestesiándolos y haciéndoles incisiones los pacientes no sabían en qué grupo iban a estar pero aceptaban esta posibilidad con la opción de que si no andaban bien el grupo no operado fuera operado sin embargo estos autores no encontraron diferencias entre las dos poblaciones en lesiones SLAP2 tanto en los que fueron operados como en aquellos que no fueron operados y se simuló la cirugía por supuesto que a los dos grupos se les dio un programa de rehabilitación post-operatorio entre comillas en el caso falso y sin embargo los resultados fueron similares por lo tanto tenemos que pensar que fue la rehabilitación la responsabilidad del buen resultado más allá de lo que puede haber agregado el placebo ¿qué pasa con el hombro congelado? bueno fíjense que estos autores refieren que en el año 2015 la intervención quirúrgica por hombro congelado en Inglaterra es muy frecuente 14.180 casos operados en un año sin embargo Rogut se ufanaba de haber operado un solo caso de hombro congelado en 50 años de práctica de cirugía de hombro entonces evidentemente acá hay una contradicción bueno la realidad es que también partimos de una base como pueden ver en este otro estudio el manejo del hombro congelado entre cirujanos varía sustancialmente y hasta la definición de lo que es un hombro congelado varía sustancialmente este es un estudio muy interesante que fue presentado en forma inicial en un close meeting de la sociedad americana de hombro y codo y año después fue publicado en el cual los autores compararon los resultados de la artroscopía con un programa domiciliario de ejercicios hicieron un seguimiento por dos años y vieron que el resultado clínico de los dos grupos de pacientes el grupo operado y el grupo rehabilitado fue exactamente el mismo entonces fíjense que hay mucha información que vuelve a respaldar esa postura que les vengo comentando incluso este estudio hecho en Japón considera que la intervención temprana y el auto ejercicio y ya vamos a hablar más en detalle de esto fueron mejores que las movilizaciones hechas a nivel hospital alta en el año 2013 lo tuvimos a Rokut de visita fue la última vez que estuvo Rokut acá en Argentina pueden observar abajo el salón de la asociación argentina de ortopédica de matología que explotaba de gente y Rokut al hablarnos de fracturas de extremo proximal del húmero también nos decía que la rehabilitación del año 2009 2010 en adelante el tratamiento conservador había tenido un gran desarrollo como alternativa para el manejo de fracturas y otra vez también el tiempo y las publicaciones apoyan lo que él decía fíjense este es un estudio muy grande que se hizo multicéntrico en Inglaterra donde se evaluaron pacientes con fracturas de extremo proximal del húmero fundamentalmente del cuello quirúrgico y no se vieron resultados o diferencias significativas en distintos parámetros en los dos grupos de pacientes con todo esto yo no les quiero decir que no haya que operar pacientes con tendinopatía sin ruptura que no haya que operar pacientes con hombro congelado que no haya que operar pacientes con fracturas del extremo proximal del húmero o con lesiones eslab pero es importante sí sopesar en cada caso específico si tiene un rol o no la rehabilitación y si lo tiene agotar esa chance antes de pensar en una cirugía por supuesto que hay fracturas en las cuales uno directamente va a avanzar hacia la cirugía tal vez la situación donde menos discusión puede haber porque es una carrera contra reloj si no es una emergencia no podemos diferir mucho esa decisión pero en un paciente con hombro congelado en un paciente con una tendinopatía sin ruptura del manguito rotador o con una lesión en lab no hay ninguna urgencia y entonces nos avala no solamente Robux sino una gran cantidad de trabajos científicos para tratar de agotar esa chance entonces mi digamos mensaje en esta parte es que no hay que sobreindicar la cirugía ni la llamada medicina regenerativa ni el uso de equipo porque la clave está en los programas de ejercicios que dan excelentes resultados similares o muchas veces superiores al tratamiento quirúrgico Robux también hacía mucho hincapié en el valor de la rehabilitación preoperatoria tal vez el hombro es una de las articulaciones donde tiene más importancia el rehabilitar a un paciente que uno ya sabe que va a operar pero que se justifica recuperar movilidad antes de operarlo y esto quedó demostrado por este trabajo de John Garry que fue presidente del Congreso Mundial de Corea en el año 2016 donde él vio pacientes que fueron tratados con reparación artroscópica del manguito rotador pero tenían una rigidez del hombro y presentaron una recuperación más lenta persistencia del dolor y limitación inicial de las rotaciones entonces si esos pacientes nosotros aún sabiendo que tengan indicación quirúrgica los rehabilitamos antes de operarlos podemos obtener un muy buen resultado Robux proponía un programa básico de rehabilitación que incluía cuatro puntos y creo que esto se aplica a cualquier articulación pero sobre todo en el hombro tiene un gran impacto primero controlar el dolor segundo recuperar la movilidad tercero recuperar la fuerza muscular y finalmente el mantenimiento a largo plazo por supuesto que no son compartimientos estancos no hay una receta magistral que sirva para todos los pacientes pero este es un contexto general que si uno lo respeta va a tener en muchos casos excelentes resultados el dolor del médico es derivar el paciente al rehabilitador con un diagnóstico preciso y con el dolor controlado porque si uno no tiene el dolor controlado no puede avanzar con la rehabilitación el dolor se puede controlar con antiinflamatorios con corticoides sistémicos con bloqueos nerviosos y antiguamente desgraciadamente algunos todavía siguen usando desgraciadamente para mi gusto las infiltraciones yo considero que las infiltraciones no son una buena idea perdón porque sabemos que los corticoides tienen a nivel de los tendones un efecto agresivo provocan necrosis de las fibras elásticas disminuyen la resistencia tensional además más allá de la ecografía nadie me puede asegurar que parte del corticoide no vaya al tendón y además existen complicaciones este es un estudio de la medicina basada en la evidencia que dice que a pesar de que hay muchos estudios clínicos aleatorizados de inyecciones de corticoides para el hombro no son de la calidad suficiente como para sacar una conclusión que justifique su aplicación masiva además se ha visto que una rehabilitación bien hecha puede dar resultados comparables a la inyección de corticoides entonces en el hombro ¿por qué empezar por una inyección en el hombro? también hay otras alternativas como la inyección intramuscular del corticoide o en casos muy severos el bloqueo del nervio supraescapular que se ha demostrado que da incluso mejores resultados que la inyección a nivel del espacio subacromial se ha visto que el efecto que tiene el corticoide del depósito de cristales provoca alteraciones histológicas muy concretas en los tendones y no tiene sentido poner al paciente en ese riesgo si podemos evitarlo pero además fíjense que este estudio reporta sepsis hasta en uno de cada 17 inyecciones interarticulares o de tejidos blandos y eso es severo porque las articulaciones se manejan digamos responden muy mal a las infecciones este es un paciente que había hace mucho tiempo que había tenido un dolor de hombro le habían hecho una infiltración y me llegó 18 años después con una osteomielitis crónica que venía padeciendo con altibajos como suele pasar con osteomielitis crónica durante todo ese tiempo de golpe se abrían fístulas supuraba realmente jamás habrá imaginado quien le hizo la infiltración que la historia iba a terminar de esta manera este es otro caso un paciente que médico de 71 años que tenía un pequeño dolorcito cuando hacía el saque de tenis y la inyección que le hicieron no fue de corticoide le hicieron una inyección de PRP hizo una artritis séptica y el hombro quedó destruido y venía con una impotencia funcional absoluta entonces mucho cuidado en subestimar las inyecciones porque uno está viendo este tipo de cosas este es un kinesiólogo sueco que muestra orgullosamente cómo hace una infiltración según él en el espacio subacromial yo lo veo mucho más abajo a la aguja pero fíjense con qué desparpajo porque la verdad que otra palabra no hay y con qué falta de cuidado acerca su mano al lugar de la inyección el transductor del ecógrafo está muy cerca no está cubierto por nada estéril el gel entonces estos son riesgos severos de cometer complicaciones y mala praxis y este es un un simple ejemplo de una demanda legal contra alguien que hizo una infiltración y les puedo asegurar que uno se incorpora un gran problema si tiene una complicación de este tipo sobre todo cuando puede ser absolutamente evitable entonces también en este proceso es importante involucrar al paciente muchos pacientes creen que porque cumplen una serie de consultas o de idas al consultorio del rehabilitador están cumplidos y eso en el hombro no alcanza hay que interpretar la psicología al paciente por supuesto que hay pacientes en los cuales uno puede apoyarse más en un trabajo domiciliario y hay otros pacientes que van a necesitar la presencia continua de un profesional para poder avanzar con los ejercicios hay que saber leer la personalidad del paciente y adaptarse a cada etapa porque no es lineal la rehabilitación del hombro es muy artesanal y hay altibajos y hay idas y vueltas que uno tiene que estar muy atento para readaptar y recajecular el camino por otro lado otro de los factores clave es no causar dolor el deber del rehabilitador así como daba el deber del médico es no provocar más sintomatología colaborar con el control del dolor y por supuesto no perder la atención a las estructuras vecinas porque muchas veces digamos participan del problema entonces el famoso no pain no gain pasó a la historia por supuesto que hay situaciones en las cuales una mínima molestia el paciente puede tener sobre todo en la recuperación de la movilidad pero eso no tiene que ser lo suficiente como para que se instale nuevamente el proceso doloroso hay algunas prácticas que pueden ser muy agresivas y lo peor de todo es que no aportan nada entonces también hay que tener mucho cuidado con eso por suerte estas cosas se han abandonado pero hoy se está usando todo el tema de punciones como ya les mencionaba antes que someten al paciente a un riesgo y no hay evidencia científica de alto nivel que la justifique una de las cosas que por suerte yo creo que se ha dejado de usar pero cuando yo o se usa mucho menos pero cuando yo empecé era muy frecuente utilizar era la rueda y la realidad es que si uno piensa en este tipo de alminículo lleva al hombro a una posición de fricción en muchos casos que aumenta la sintomatología otra maniobra también que puede provocar dolor a pesar de que durante mucho tiempo se utilizó enormemente la famosa acá en Argentina decimos la arañita creo que en España le dicen la escalerita pero la realidad es que esto fue descrito por Codman en 1934 y ustedes saben que Codman supervisó los dibujos que aparecen en su libro y observen como realmente al paciente le han hecho una cara entre sufrimiento y resignación porque acá estamos con la famosa arañita lo que estamos haciendo es que el paciente trabaje contra la fuerza de gravedad con un hombro dolorido con un hombro que tiene una musculatura que muchas veces está hipotrófica entonces hay que tener mucho cuidado con eso mucho más útil inicialmente por ejemplo la polioterapia los ejercicios pendulares son discutidos hay estudios electromiográficos que hablan a favor que hablan en contra que la activación del magnito rotador sin embargo les diría que la mayoría de nosotros los utilizamos y a los pacientes les ayuda mucho muchos pacientes dicen hago el pendular y me siento mejor y me alivio entonces creo que en ese sentido en esto otra vez como les decía inicialmente la experiencia que uno vive mata a los estudios electromiográficos en este caso los ejercicios a través de un bastón pretendiendo que el brazo sano a través de un brazo de palanca enorme levante contra gravedad al otro brazo realmente son un desafío a la ley de gravedad como vemos a la derecha lo que mucha gente no sabe en el caso de la derecha es que en realidad esa posición se podía lograr más allá del entrenamiento muscular porque los zapatos tenían un diseño especial que ha sido patentado y que favorecía que se pudiera adoptar esa posición entonces no me parece haciéndolo con el paciente sentado o de pie el ejercicio ideal ahora si el paciente lo hace acostado bueno ahí anulamos el efecto de la gravedad la polea es muy útil los pacientes lo pueden hacer en su casa y como les decía y como todos ustedes saben los años han demostrado que los ejercicios en decúbito son muy buenos para el hombro y poco agresivos una de las cosas más difíciles de recuperar es la rotación interna y uno sabe que demora meses hay que darle las instrucciones muy claras a los pacientes Rockwood le aconsejaba a los pacientes hacer estos ejercicios en la ducha e inmediatamente después de la ducha usando el tuallón siempre respetando el umbral de tolerancia al dolor ¿qué hay con respecto a la recuperación de la fuerza? bueno Rockwood fue un gran impulsor del uso de las terabandes y realmente son un mecanismo de ejercitación muy barato muy útil y muy simple en realidad no lo inventó Rockwood ya en 1945 en el turno a los bones se publicó un estudio sobre la resistencia progresiva no podemos decir que el uso de terabandes sea específicamente un ejercicio isotónico isocinético isoméstico tiene sus propias características una de sus ventajas es la portabilidad porque el paciente lo pone en su bolsillo y hace los ejercicios donde sea Anderson publicó en 1992 un trabajo en el cual con un programa de 6 semanas de duración 3 veces por día los rotadores internos tuvieron un incremento de la fuerza del 10% prácticamente con un esfuerzo mínimo entonces el uso de las terabands o alternativas a la teraband como un simple elástico puede ser muy efectivo luego Rockwood proponía una segunda fase de ejercicios con carga y ya sea parte de los ejercicios con una pesa o también una alternativa a la pesa y ejercicios con carga del cuerpo en distintas etapas para lograr la recuperación de los distintos grupos musculares un tema en el cual a mí me marcó mucho Rockwood fue y él ha insistido enormemente en esto fueron los programas domiciliarios supervisados y esto en tiempos de tiempos de pandemia ha demostrado una gran efectividad porque se ha empezado a hacer su uso masivo fíjense este es un estudio publicado en el año 2004 comparando los resultados en fricción subacromial digamos tendinopatía sin ruptura entre la fisioterapia convencional los ejercicios hechos en la casa y una estabilización con un cabestrillo y no se encontraron diferencias significativas esto publicado en Alemania otro estudio que se publicó en 2013 que demuestra en el caso de las lesiones del manguito rotador resultados equivalentes a la terapia ocupacional en este caso otro estudio que es una revisión sistemática publicada en 2020 que demuestran resultados similares entre la actividad presencial y la domiciliaria en lo que respecta al control del dolor un estudio también del año 2009 que es un clásico que no encontró diferencias entre los ejercicios presenciales y los domiciliarios pero encontró que la terapia manual mejoraba más aún los resultados del ejercicio si vamos al hombro congelado fíjense que la manipulación bajo anestesia no agregó efectividad a los programas domiciliarios de ejercicio aquí un grupo de la India que propone un programa también domiciliario para el tratamiento de los cuadros de hombro congelado se ha visto también buenos resultados en la recuperación de la movilidad y de la función en artroplastías de hombro con ejercicios domiciliarios otro estudio también en artroplastías por artrosis del año 2020 que demuestra resultados equiparables aquí vemos también ya en otro tipo de articulaciones como son las prótesis de cadera y rodilla resultados comparables entre la rehabilitación presencial y la rehabilitación que se hace en forma supervisada en el domicilio nosotros desde hace muchos años venimos tratando no solamente en forma domiciliaria sino utilizando la tecnología para hacer el seguimiento de pacientes posoperatorios fíjense este era un paciente de Bahía Blanca que había tenido una lesión slab jugaba al tenis en forma casi profesional siendo veterano digamos y este paciente no mejoró con el tratamiento conservador el hecho de realizar un deporte de lanzamiento lo digamos lo predisponía más a tener una mala tolerancia a la lesión le hicimos la cirugía de la lesión slab y se volvió a Bahía Blanca a 600 kilómetros de Buenos Aires y en este caso tuvimos la suerte de que él estaba involucrado era uno de los gerentes de esta empresa que se dedicaba ya en esa época les estoy hablando de 2009 a lo que es la telemedicina y la telepresencia entonces me tuve que conseguir un joystick me tuve que comprar un joystick que agregué a una computadora y yo aparecía mi cara aparecía en este robot que él tenía en su casa en su oficina y íbamos con la quinesióloga con María José de Bernardi que ven acá haciendo el seguimiento del paciente por telepresencia y la realidad es que esta cuestión de la pandemia ha demostrado que todas estas herramientas son muy útiles después yo hice muchos seguimientos de pacientes operados en el exterior o en el interior de Argentina por Skype en esa época todavía no teníamos Zoom por lo cual soy un firme creciente de la telemedicina para determinadas situaciones para cerrar este tema yo creo que hay que adaptar el manejo que venimos haciendo de la rehabilitación en forma masiva que sea presencial que el paciente va y cumple un horario con una tarea de supervisión no sé en este momento pero por mucho tiempo Medicare y Medicaid solo autorizaban 10 sesiones de rehabilitación posoperatoria en una ruptura magnitorotador se imaginan que si el paciente iba 3 veces por semana para completar las 10 sesiones se consumían al muy corto plazo y no íbamos a obtener un resultado adecuado por falta de tiempo de evolución por lo tanto ¿cómo hacen los rehabilitadores en los Estados Unidos? bueno le van dando programas e instrucciones al paciente y los van siguiendo en forma adecuada de acuerdo a la evolución y a la patología pero no es esa mecánica que todavía se sigue haciendo masivamente en nuestro medio de una cantidad determinada por semana de sesiones de rehabilitación para terminar el décimo consejo o digamos la décima forma o instrumento que aprendí de Rockwood en la rehabilitación es que es muy importante el mantenimiento a largo plazo sabemos que las etapas de obtener un buen resultado en la rehabilitación en hombro son absolutamente distintas a por ejemplo una cirugía de cadera y que se prolongan entre un año a un año y medio después de la cirugía y si estamos tratando un paciente que no fue operado como una inestabilidad multidireccional tendremos que hacer también un seguimiento a muy largo plazo y ese paciente deberá incorporar los ejercicios para evitar recaídos entonces este es otro concepto muy importante finalmente tanto en la cirugía como en la rehabilitación se ha demostrado que como la gran parte de las cosas de la vida tiene una curva en la cual empieza como una idea promisoria y se va sumando información se va sumando experiencia hasta que se transforma en un tratamiento estándar pero después empiezan a aparecer dudas empiezan a aparecer críticas y se terminan transformando en una anécdota eso ha pasado con muchas técnicas quirúrgicas eso ha pasado con muchas técnicas que se usan en rehabilitación pero hay cosas que no cambian y nadie jamás va a dudar del valor de los ejercicios del valor de trabajar la postura del valor de recuperar la movilidad del valor de recuperar la fuerza esa es la clave fundamental irán girando distintas cosas alrededor de esa técnica pero el camino claramente es ese por eso les recuerdo esta frase de Gandhi nunca hay que pactar con el error aunque aparezca sostenido por textos sagrados y muchas veces se hacen cosas por inercia o se hacen cosas por novedad y están de moda y uno no puede ir contra la moda teóricamente pero hay que aprender a ver las cosas desde otro ángulo y tratar de buscar otras alternativas esta es una foto que hicimos con Robles en el año 2004 una de las veces que estuvo aquí en Argentina como verán claramente tiene el gorrito de boca puesto es decir que evidentemente es una persona que tenía muy claras las cosas y va a ir esta presentación de homenaje a tantas cosas de criterio y también de valores que Rockwood nos transmitió a muchos cirujanos de todo el mundo muchas gracias bueno Dani muy buena charla muy interesante hago un paréntesis me llevo también lo de Michael Jackson no sabía cómo se quedaba parado esa posición eso explica porque nunca me salió hay una pregunta de Liliana Bafigi pregunta qué opinión tenés sobre la terapia manual en la patología de hombro bueno uno de los trabajos que les comenté justamente mostraba que la combinación de terapia manual o de ejercicios domiciliarios con terapia manual fue muy buena entonces creo que es una alternativa me parece que digamos ayuda a controlar el dolor y realmente si hay experiencia en la terapia manual en el profesional me parece una muy buena combinación Daniel te hago una pregunta en lo que respecta a la rehabilitación depende que el paciente adhiera al tratamiento ¿no es cierto? depende en primera instancia que tenga la voluntad al paciente de hacer lo que uno le propone ¿cuáles son tus recursos para estimular la adherencia al tratamiento o a los ejercicios del paciente? bien creo que me parece una pregunta muy interesante hoy justamente tuve una sesión de Zoom con una paciente pobre que le hicieron la vacuna por COVID en un área errónea le hicieron la inyección en el espacio subatromial desde arriba y tuvo un cuadro de dolor muy severo y después de dar vueltas durante varios meses donde muchas veces pasa esto que se le echa la culpa a la víctima y se le dice que es una exagerada etcétera etcétera se la medicó con pregabalina para mi gusto sin lógica yo le indiqué un corticoide intramuscular hace un mes mejoró enormemente pasó un dolor según la valoración de ella de un dolor 10 a un dolor 1 la anteúltima vez que la vi y ahora tuvo una recaída y la realidad es que tuvo una recaída que la llevó un dolor 3 pero está con un gran temor de volver a la situación previa y creo que uno de los mecanismos para lograr la adherencia al paciente es sobre todo como esta señora que es una persona inteligente y con la que se puede dialogar es tomarse el tiempo de hablar todo lo necesario sobre su situación y darle un contexto porque cuando uno es paciente y está como decimos aquí en Argentina en el baile parece que el baile es para siempre pero la ventaja que tiene el profesional es de haber visto esa situación muchas veces y poder darle un parámetro entonces estuvimos conversando mucho vos me enseñaste Federico a través de la enseñanza de nuestro amigo en común Wayne Burkett que para hacer esa frase que es muy buena para ser un buen especialista de hombro hay que saber manejar los antidepresivos porque la realidad es que el hombro es una estructura que con mucha frecuencia tiene digamos manifestaciones de tipo psicológicas ya se ha escrito que después del ratis el hombro es el área musculoesquelética donde uno proyecta con mayor frecuencia sus tensiones sus frustraciones etcétera entonces creo que una de las cuestiones básicas para lograr la adherencia del paciente es tomarse el tiempo de explicarle al paciente en detalle qué es lo que tiene cuál es el camino qué es lo que uno espera qué va a ser si eso que uno decide hacer falla cuál va a ser el plan B y en este caso fue decirle al paciente que es común que haya este tipo de baches en el tratamiento de la rehabilitación del hombro en el cual simplemente pasó de un dolor 1 a un dolor 3 habiendo comenzado con un dolor 10 fíjense este es un ejemplo ideal porque también me decía no me dicen mis familiares que cambie de traumatólogo pero yo confío en usted yo digo usted es odontóloga en este caso la señora y usted sabe que los procesos biológicos tienen un tiempo y esto es lo mismo que yo fuera a hacer un implante con usted y porque usted no me deja comer un turrón durísimo a las dos horas del implante creo que falló el tratamiento Ron Good decía the patient must be patient el paciente debe ser paciente porque en el hombro la paciencia es clave ahora hay que admitir que hay pacientes que tienen situaciones extremas de lo que se llama kinesiofobia en cuanto a que tienen un temor exagerado a que el movimiento o el esfuerzo va a generarles una lesión estructural tienen una lo que se llama una percepción catastrófica del dolor y en esos casos es muy difícil el tratamiento y creo que lo peor que uno puede hacer como cirujano es operarlos porque va a ser un problema para el rehabilitador y va a ser un problema para el cirujano a futuro poder avanzar en la recuperación Bueno Daniel Otra pregunta ¿Cómo evaluas o reevaluas el paciente luego de darle o de prescribirle los ejercicios que basas en los rangos de movilidad en lo que refiere al paciente por ejemplo si mejoró la calidad del sueño si lo duele menos por la noche volvés a repetir los testes ortopédicos ¿Cuáles son tus variables que consideras para ver si está bien encaminada la evolución del paciente? Siempre sobre todo si uno trata por ejemplo un hombro congelado es fundamental medir los rangos de movilidad yo mido flexión anterior rotación externa rotación interna y anotarlos y poder ir comparando objetivamente la evolución uno aprende a ser menos ansioso y a no asustarse tanto porque por ejemplo pacientes con hombro congelado pueden venir al segundo control y avanzaron mucho en la flexión anterior pero están estancados en la rotación interna y por ahí viene la tercera consulta y avanzaron en la rotación interna y quedaron estancados en la flexión anterior es decir es un poco impredecible la evolución en ese sentido pero uno de los parámetros por ejemplo en esos pacientes es el rango de movilidad en otro tipo de pacientes el dolor vos mencionabas por ejemplo que el paciente empieza a dormir mejor cuando a mí un paciente me dice que me calmó el dolor nocturno para mí es un indicio muy bueno en cuanto a la evolución porque en general el paciente que me reconoce que mejoró el dolor nocturno es el paciente que va a empezar a mejorar progresivamente la expectativa que uno tiene nunca es excepcional que un paciente tenga una desaparición completa de los síntomas en el hombro sabemos que el paciente de golpe nota que puede hacer una determinada actividad mucho mejor que antes pero hay otras que todavía no puede hacer y es una cosa muy progresiva la recuperación entonces creo que los parámetros iniciales que uno toma en cuenta son el dolor y el rango de movilidad y después progresivamente la fuerza y los movimientos complejos yo les comparo a los pacientes la recuperación de la movilidad con los colores entonces les digo que hay colores primarios y colores secundarios los colores primarios de la movilidad son la flexión anterior la rotación externa y la rotación interna y después sobre eso iremos ya buscando colores secundarios como la reducción y rotación externa pero ya son movimientos más complejos que no los busco de entrada porque sé que es muy probable que le genere dolor al paciente y en algunos casos digamos claramente porque en medicina hay dos palabras prohibidas la palabra siempre y la palabra nunca hace poco tuvimos un caso con Marilino un paciente de unos 50 años ruptura de espesor completo del manguito rotador que no podía jugar al tenis estaba muy dolorido tenía indicación de cirugía por su ruptura y por la edad que tenía le hicimos la cirugía el paciente hizo un programa domiciliario de ejercicios y tuvo una recuperación espectacular pero cuando volvió a jugar al tenis sentía una pequeña molestia al hacer el saque bueno perfecto ahí tuvo unas sesiones intensivas con Marilina y recuperó la movilidad y volvió a jugar al tenis y se solucionó todo es decir que muchas veces hay situaciones muy puntuales que hay que ir a buscar no sé Marilina si querés aportar algo que seguramente lo recordás sí sí por supuesto y un poco lo que comentabas antes en cuanto a las frecuencias de las sesiones bueno que fue algo que implementamos con este paciente algo que venía tratando de hacer antes de la pandemia es ver a los pacientes donde el tratamiento era básicamente ejercicios verlos con menor frecuencia y no era tan fácil lograrle que los pacientes acepten ese tratamiento con la pandemia no quedó otra opción que espaciar mucho las sesiones y poder utilizar cada sesión de la manera más beneficiosa posible no me sale cuál sería la palabra ideal optimizando el tiempo y fue un poco lo que hicimos con este paciente que fue verlo una vez por semana o una vez cada 15 días solo corrigiendo la rutina poniendo énfasis en evitar las compensaciones indicarle algunos ejercicios que ayuden al objetivo que estábamos buscando y viéndolo solamente 10 veces terminó de completar los rangos y está jugando al tenis sin problemas en este momento exacto es más ya mandó un compañero de tenis con otra ruptura maldito rotador veo que hay dos personas que realmente me da vergüenza haber hablado de esto delante de ellos que son Luis Parada que es un médico oficiatra de Venezuela con larga trayectoria y Joan Miggens que es el vicepresidente de la sociedad española de rehabilitación de medicina física también médico oficiatra Luis y Joan si quieren agregar corregir o decir algo son bienvenidos si quieren tienen deshabilitado el micrófono me parece claro si por favor Francisco podemos habilitarles el micrófono habilitado claro me parece lo que se refiere Joan es que no tiene para habilitar porque ya tiene la posibilidad de habilitarlo no tiene Joan el micrófono bueno gracias por estar de Joan gracias Luis no sé si estás a mano bueno si no hay ninguna pregunta no sé Fede Marilina no tenía una pregunta más Daniel quizás hablaste hoy sobre tu experiencia con Charles Rockwood a mí me da la impresión que que se ha perdido un poco la formación con el maestro en los últimos años ha pasado tanto en la cirugía como en la rehabilitación hoy o mejor dicho antes unos pasaba unos meses al lado de un maestro que enseñaba a evaluar al paciente a operar a rehabilitar y hoy han sido digamos reemplazados por algo que debería ser anexo que son los cursos cadavéricos por ejemplo gente participa en un curso cadavérico y se muere de ganas que el próximo lunes le aparezca por ejemplo una lesión para meterle dos o tres arpones y pasa lo mismo creo yo con la rehabilitación puede pasar con la punción seca pero puede pasar con un curso de McKenzie o de Maligan de cualquier técnica que uno mejor hace y cuando arranca el lunes seguramente el rehabilitador todo lo que ve es aplicable por la técnica y debe pasar un poco lo que vos decías con la palabra de Scott se van desencantando y la mayoría después luego desarrollar un criterio clínico encuentran un equilibrio digamos una indicación y otros a lo mejor se fanatizan y hasta se vuelven docentes de esa técnica digamos cuál es tu perspectiva frente a esto vos crees que está bien que se haya dejado al lado la formación que se hacía tan prolongada al lado de un maestro crees que esto es parte de la evolución o crees que lo que estaba pasando antes debería volver a replicarse hoy en la actualidad mira no lo había pensado en esos términos pero me parece muy interesante como lo plantea Federico la realidad es que cuando nosotros terminamos lo básico de ortopedicamontología y uno buscaba formarse en una subespecialidad había dos o tres lugares que eran las mecas indiscutibles en el mundo y dos o tres lugares donde uno todos querían ir y la realidad es que como bien dijiste hoy no existen esas mecas hoy hay mucha información mucha gente digamos muchas alternativas lo cual tiene como todo en la vida cosas a favor y cosas en contra democratizó el acceso a la información pero también es cierto por lo menos en ortopedicamontología que se explica y se enseña más cómo hacer las cosas que el hecho de por qué hacerlas y cuándo hacerlas entonces volvemos un poco a lo que decía Ben Kiebler es decir se da mucha importancia a las técnicas que siempre van a tener un sesgo comercial ya sea porque se tiene que comprar un equipo ya sea porque genera digamos un ingreso mucho mayor que no usar esa técnica y el ejemplo de los talleres cadavéricos es real hoy cualquier sociedad científica ofrece un taller cadavérico muy caro versus un curso de diagnóstico clínico gratis y te puedo asegurar que se llena el taller cadavérico porque es en definitiva lo que va a permitir la salida económica también es cierto que se han incorporado a la educación cosa que a mí no me parece lo ideal las empresas y yo creo que lo que más se acerca a una garantía de tener una educación más digamos equilibrada son las sociedades científicas porque las sociedades científicas de una manera u otra están representados los distintos puntos de vista entonces nosotros no vamos a venderle a alguien el tornillito tal o cual porque lo que pretendemos es darle primero el criterio de por qué utilizarlo después cada uno elegirá el tornillo que quiera porque además yo a lo largo de mi carrera como traumatólogo me he cansado de ver arpones para reparación del magnito rotador que venían siendo presentados como la solución definitiva y a los 5 años no los usaba nadie más y la misma empresa que te había dicho que era la solución definitiva salía con una nueva con un nuevo modelo por eso se ha dicho es una charla que tiene Juan Carlos González que es muy buena que dice que la reparación del magnito rotador es el mejor ejemplo de obsolescencia programada en medicina es como los celulares que están hechos para que parezca es decir la misma empresa que te lo ofreció diciendo que era lo mejor del planeta a los 2 años te ofrece otra cosa que es lo mejor del planeta entonces es una cadena interminable y en la reparación del magnito rotador eso se ha visto claramente muy interesante Daniel ahora buscamos podríamos darles no por favor otro un punto de vista más general todo lo que es técnico y específico lo tienen por las conferencias que realmente son de excelente nivel pero por lo menos darles un parámetro de lo que uno ha ido viendo a lo largo de los años bueno gracias a todos por tomarse el trabajo de estar usado a esta hora va a quedar la charla online y si no hay más preguntas los liberamos Recording stopped